No sé comer, a mi costado no es igual estar contigo No es que estén mal, me amas Pero levanta mal ya, es casi un niño Blanco momento, sin ese tono que tú tienes en el pecho Tranquilitatelo, nada que ver con mi perversa, favorito Sin tus uñas callando en la espalda Sin tus manos que me expluman, todo cambia Sin tu lengua enterando mi garganta Sin tus dientes que duran, entonces yo no siento nada No sé comer, hacer amor No, no, no No es la misma cosa Mañecer en el coro no pasa No desvino los dos, se encuentro Cuando si hasta mi cara me quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada No da juego en la mirada Falta de la planta, tal vez no Quise sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidar de otra Quise ver las todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me pues a respirar Tu mismo a mi vez Los dedos en el pelo, me lo beso En tus canderas maquiladas me escondidas Y eso va a ser para que mis mamás Como mi hija Tu sonrisa redocita No importa que a mi vida Tiene que ser el amor con otro No... No, no... No esa tristeza No te sienes ni una rosa No desvino los dos, te encuentro Ambrosías a mi cama Y el que quiero Hacer el amor Es como lo más nada Manda fuego en la mirada Para amar en la magia Tal vez tú Y sentir que puedes alcanzar En el cielo